¡Ay, hermano! ¡Bien! ¡Güey, qué pedo! ¡Gente, qué pedo! ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Qué divertido, güey! Me tengo contra el taco en boxer. No sé si me lo comería. No, la verdad que no. Ahora que lo pienso bien, mejor no. No me agrada. El más bajo está muy bueno, gente. En verdad. El más bajo está muy bueno. El más bajo está muy bueno. Y lo más loco que... No hicimos tantas pruebas, ¿sabes? No hice tantas pruebas y salió algo chingón, güey. ¡Miren esto por acá! ¡Esto por acá es la clave, amigos! ¡Ay, cabrón, mamón! ¡Hijos de su pinche madre! Nomás porque tenías el espíritu, güey. ¡Ojo, gente! Lleva tornado bola, ¿eh? Mira, vamos a esperar un poco. Dejamos que avancen un poquito. Ya está. Ahora sí. Es que fíjense que ahora van a salir otros dos bárbaros por allá. Y los bats me van a ayudar a matarlos. No por completo, pero sí les van a hacer algo de daño. Y ya después ya no me puedo preocupar por esos bárbaros. Ok, lleva a Patricia Superstar. Recuerden que lleva tornado bola. Aquí puedo soltar dos gigantes. ¿Saben cuál siguiente voy a soltar yo? No sé si se lo piensan ustedes, pero... Bueno, suelto a este. ¡Sí! ¡Sí! Le salió bastante bien, gente, ¿eh? Le salió bastante, bastante bien, cabrón. ¡Wey! ¡Ese espíritu, hijo de puta! ¡Ay, muérete ya, güey! ¡No! Bueno, ya, ya ni modo. No me salió como yo quería, güey. Salió muy mal. Honestamente me salió muy mal. Honestamente esto salió muy mal. Esto salió muy mal. Ok, va. ¡Va! ¡Va! No, me salta para... ¡Aaah! Tiene el elixir. ¡No! ¡Ojo! 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 ¡Wey! ¡Le aguantamos! ¡Aaah! 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 Gwadja! ¡Bro! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamonos! 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 ¡Presión! 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 ¡Lo ha remontado, hermano! ¡Cuida esta la cabeza me dice lo que acabamos de remontar! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, no, 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 no! ¡No, esto ya es otro pedo! ¡No, gente! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya vámonos a dormir mejor! ¡No, wey! ¡La neta sí me mame, wey! ¡La neta sí me mame, wey! ¡Wey! ¡Me acabo de mamar, wey! ¡La neta sí me super mame! ¡Lo mandamos a dormir temprano, wey! ¡Chingue su cola! ¡Pam! 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 ¡El cigante eléctrico es malo! ¡Es que estaba distraído, amigos! ¡Pero bueno, ya igual! ¡No importa! ¡No es bueno, la verdad! ¡Pero bueno! ¡Como lleva zap! O sea, era señal de que no tenía ballestas y que no pasaba nada al menos contra ballestas pero vamos a ver contra qué otro mazo me puede molestar, ok mmm... ¡Tengo una idea! Lo bueno es que tengo esta sensual y suculenda bella y preciosa carta que me ayuda a que el cliente eléctrico llegue sí o sí wey a la madre aguantó un chingo, man aguantó mucho ok, interesante esa interacción no me la sabía esa interacción no me la sabía miren, aquí puedo soltarle flexes pero no me conviene, gente porque gastaría tres delays y después tendría que gastarle algo para matar su... infernal ¡Puto, wey! ¡Ah, qué mamón! ¡Me saliste, vato! ¡Ah, qué mamón! ¡Ah, muy bravo, verdad, wey! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver lo que es bueno, wey! ¡Qué buenísima, gente! ¡Qué buena la pinche madre, wey! ¡Ah, su madre! Mira, me he gastado dos cartas sí, sólo dos cartas bueno, tres, mejor dicho después de la torre infierno bueno, cuatro ya, de hecho ya, ahora que lo pienso ¡Ay, chinga tu cola, wey! ¡No seas! ¡No seas así, wey! ¡No seas así, wey! ¡No seas así, vato! ¡No seas así, wey! ¡No seas así, wey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Papa, papa! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, amigos! ¡No, no, 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 no! Lo estoy haciendo ahorita, es una locura, amigos ¡Qué pedo, man! ¡Güey! ¡La estamos rompiendo! No, ya, ya, ya Ya no puedo hacer nada, ya es tarde Ya es tarde, los bats eran hace media hora Nomás que estaba volteando el chat, pero ya ni modo Ya Va Uo, uo, uo Uo, uo, uo Uo, uo, uo Ay, esperanzón Uy, wey, que buenísima Mate también al bocho ¿Saben qué significa ahora, gente? Uy, amigo Ah, gente, ya sé que más hoy lleva Ya te reconocí, ya te atorzé, amigo Ya sé que más hoy llevas Miren, aquí, si me cambió ahorita Ahorita sí, ahorita sí Al rato ya no, al rato no lo voy a defender Limpieza, papá, grande Si me toca para mí, contraria No lo voy a defender, ¿eh? Ahora sí Tengo una idea, amigos Tengo una muy buena idea Y no queda en rango de torres, wey Qué buena La humildad ante todo Ahora sí lo defiendo Y no queda en rango de torres Y ya está Y ya está ¿Qué pasa? Bien Así que la va demasiado rápido gente Me está molestando mucho Así que la va muy rápido esa madre I got the city lights We were so young We were so free City lights with you and me I was myself in the city night City lights with you and me 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 No, no puede ser, gente No, 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 no ¿Cómo vamos a ganar este match, güey? Un saludo para Elodia Victoria Castillo Y para... ¿De Budi? ¿Para Budi? ¿Budi? Amigo, un abrazo Espero... Pues... Espero ser mejor Simplemente, no sé qué decirte, amigo Espero que todo esté mejor Y que puedas... Seguir con tu vida Y un abrazo a tu abuelita Donde quiera que esté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A su pinche madre, güey ¡Ay, Dios de la vida hermosa, amigo! ¿Tornado? ¿Tornado? Ya no me lo puede gastar por los bats, eh Si no le gasto eso Me gasto el tornado Hacia la Torre del Rey Y me esquiva la Torre del Rey Güey, qué buena, amigos Un daño humilde, gente Mucha humildad, sí, amigos Mucha, mucha humildad She nos vemos Maybe I'm no hero No star, no idol Just don't wanna be a dreamer The prison is ambiguous And the past is good at trapping us They say that we can never lose But the future who loses ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad, te mando un abrazo Nadie está preparado para eso, pero Te mando un abrazo Y deseo que Lo mejor, te deseo lo mejor Simplemente Mejor manera de maestrar las cartas rey Jugando desafíos Gente ¡A la madre, wey! Es que, el tema que Ya cada vez me siento más cómodo con el mazo Ya sé que hacer más en... Ok, pensé que me equivo la torre del rey En la mayoría de los momentos Peca no, amigo Peca no Bueno, pues Cáele, pues Éntrale Éntrale, wey ¡Uh! ¡Vamos! Se lo come, eh Ahora, el mago eléctrico Lo va a defender con un espíritu eléctrico nomás Solo con un espíritu eléctrico Ya está Limpio Me 20-20-0, gente Ya me 20-20-0, eh O sea, ya los azules ya ganaron Bueno, los que apostaron que iba a ganar Que sí lo iba a conseguir Ya ganaron ellos, eh Vamos para que sepan Porque veo confusión en el chat Uy, wey, qué bueno El bowling me está ayudando, wey ¡Que a toda madre, wey! ¡No! ¡Vete al chile, wey! No, no seas mamón No, vete a la chile No, vete mucho, ah No, wey, qué ¡Perro asqueroso, wey! ¡Si no es desfile, cabrón! Mamona ¡No es desfile, wey, eh! ¡Esto no es un desfile, culero! ¡No es un desfile, amigo! ¡No, no, no mames! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Wey, qué te acabo de decir! ¡Que no es desfile, perro sarnoso! ¡Hijo de tu madre, wey! ¡Wey! ¡No, mam! ¡No, no seas así, wey! ¡No! ¡No, no seas así, wey! ¡No, no seas así, wey! ¡No, wey! ¡No, vete a la! ¡Vete mucho al...! ¡Mete la primera, hijo! ¡Vámonos! Esta la gano, esta la gano Esta la gano, loco Mira hacia dónde se va el P.E.K.K.A Mandamos a pasear a otro P.E.K.K.A ¡A huevo! Dije que la gano porque la gano ¡A gano! ¡Vamoooos! 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 ¡Güey, qué pedo! ¡No, bro! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡Pinche raza, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Gracias por ver el video.